Let's play some Tetris, motherfucker. Porque rap para mí es cada vez más de rap. Y rap para ti es una mierda de rap. Porque nunca se nace sabiendo de rap. Yo empiezo aprendiendo del rap. Porque rap más rap es igual a dos rap. Porque puedo fardar, pero solo de rap. No llevo sangre en las penas, no llevo rap. Me inyectaron sobre dosis de rap. El virus fue rap y han sido dos rap. Mi cabeza solo piensa en rap. Keep Hop no es lo mismo que el rap, no. El rap es mi rap. Acallar, piezas, el puzzle, encajar. Betar la instrumental, variar, innovaros con rap. Pues no es cuestión de edad. Verás que clavo estas letras detrás. Mi rap está quizá, querrá intentar marcar un récord rap. Porque sigo pensando que vivo pa'l rap. Rapear es lo mío, punto, sigue mi rap. Con un ritmo del soma, bestial, clavo el rap. En el mid, loco especial, bonus track. Un crack, una placa que atrapa. Tan solo soy nácar con gafas y capa. El que saca la lacra y las plagas te atrapa. El que tapa tus letras te ataca con rap. Ya ni me ves, ya ni me sientes. Este es el rap que tus viejos no entienden. Vente, men, a ver mi tetis rap. A ver si lo comprendes. Amén. Santificado sea yo mismo. En el ritmo resuelvo y hago logaritmos. Los invito y repito, este traje escondido ha dolido mi rap. Te mantiene adicto, mi rap queda escrito. Te jode que puedo contigo y también con tus clones. Aprende de errores, te corres, ¿verdad? La edad no me importa, esto solo es rap. No es cuestión de edades, no es cuestión de edades. No es cuestión de edades, no es cuestión de edades.